Vamos a continuar con Concepción Benítez. Ella es licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Deusto, con posgrado en Conservación del Patrimonio, entre otros. Desde 2004 es técnica de patrimonio en la comarca de Sobrarbe, donde coordina proyectos de salvaguarda del patrimonio, implicación de las comunidades locales y desarrollos relacionados con el patrimonio mundial, el patrimonio material UNESCO, itinerarios culturales, geoparques y ecoturismo. Además participa en redes nacionales e internacionales y es miembro de la Junta Directiva del Itinerario Cultural Rutas Megalíticas del Consejo de Europa. Muchas gracias, Concepción. Bueno, pues me pongo el cronómetro también. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la organización por haber contado con nosotros para traeros este trocito del Pirineo. En primer lugar, y haciendo alusión un poco a lo que comentaba Aniceto, tanto mi compañero Alejandro Asin como yo no somos gestores de esta fiesta. Somos profesionales del ámbito de la antropología, de la historia, del patrimonio, que trabajamos en una administración pública, en una entidad local. Un granito de arena acompañando a las comunidades locales para que puedan desarrollar sus proyectos, para que puedan mantener sus fiestas y hacerlas crecer, sus fiestas y el resto de su patrimonio material e inmaterial, en la línea que ellos decidan. La falleta de San Juan es una de las expresiones rituales tradicionales festivas más sobresalientes de la comarca de Sobrarbe, en la provincia de Huesca y de todo el Pirineo. Se celebra anualmente la noche de San Juan, el 23, en el pueblo de San Juan de Plan, en el valle de Chistau. Se trata de un pequeño pueblo de algo más de 150 habitantes. Podéis ver con la flechita dónde está ubicado. Y aunque ahora tenga 150 habitantes, sabemos que a mediados del siglo XIX llegó a tener 400 personas viviendo allí. Y bueno, se ubica en uno de los territorios más despoblados de España, en la comarca de Sobrarbe, que como ayer comentábamos con alguno de vosotros en la cena, pues es un territorio que tiene una extensión de la provincia de Vizcaya, como la provincia de Vizcaya, y en el que vivimos poco más de 7.500 habitantes. Cada 23 de junio, esta localidad pirenaica acoge una celebración ancestral que congrega a la comunidad para celebrar de forma ritual el solsticio de verano. Con la llegada de la posmodernidad, esta fiesta ha mantenido un fuerte respaldo de la comunidad portadora, que ha seguido celebrándola con ilusión, energía y sentimiento. Además, la propia comunidad local se ha esforzado por conseguir el reconocimiento y la protección autonómica nacional e internacional de la fiesta. Como sabéis, las fiestas del fuego del solsticio de verano de los Pirineos fueron declaradas bien de interés cultural por diversas comunidades autónomas y posteriormente, en 2015, fueron inscritas en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En las últimas décadas, se están dando nuevas situaciones, como una mayor implicación de las administraciones públicas en esa gestión de la fiesta, un exceso de afluencia de público, algunas dificultades en la gestión de la fiesta, ese miedo al peligro de banalización o de turistificación de la fiesta, también se está teniendo una mayor repercusión mediática, efectos de la globalización, pero también se están dando situaciones muy prometedoras, como la activación de la sociedad civil, una fuerte activación de la sociedad civil y del trabajo en red, a través de las diferentes asociaciones de Fallaires, sé que estáis aquí varios representantes de estos territorios y de estas asociaciones, a nivel nacional e internacional, y también a través del trabajo de las asociaciones locales, no solo las asociaciones Fallaires, sino otras asociaciones locales que participan activamente en el buen desarrollo y en la salud de esta fiesta. Bueno, en esta presentación no vamos a entrar en todos estos aspectos que acabo de mencionar, porque ya han sido objeto de los bloques anteriores, y vamos a intentar centrarnos en el papel cohesionador de esta fiesta, en esta fiesta como generador de lo social. Y para ello vamos a seguir este sencillo esquema de contenidos, hablaremos, describiremos brevemente la fiesta, en segundo lugar hablaremos de cómo ha sido su evolución y su adaptación a los tiempos postmodernos, en tercer lugar haremos un análisis, una reflexión sobre el papel de la fiesta como constructor de lo social, e intentaremos concluir con algunas conclusiones. Si tuviéramos que describir la fiesta en pocas palabras, diríamos que se trata de una celebración del solsticio de verano en la que el fuego portado es su protagonista. La fiesta comienza con la creación de una pira y el encendido de una hoguera en una zona plana ubicada en la ladera de la montaña, a un kilómetro del pueblo. Tras un momento de compartir alimentos, vinos, risas, conversaciones, cuando el sol se esconde es cuando se enciende la hoguera. Cada persona enciende después una tieda, allí le llamamos tieda, en otro sitio se llama falla, tea, antorcha, y entonces es cuando comienza el descenso hasta el pueblo en un relativo silencio, con las campanas de la iglesia sonando con intensidad. Es un baldeo que comienza de campanas, que comienza aquí y permanece cada vez con más intensidad hasta que acaba el recorrido en el cementerio, como veremos luego, y también con el sonido puntual del cuerno. Desde el pueblo y desde la lejanía, la comitiva con las antorchas encendidas parece una serpiente de fuego que va descendiendo por la montaña. Cuando todas las personas con sus tiedas han llegado al comienzo del pueblo, da comienzo una carrera o corrida, la corrida de la Jalleta, que recorre las calles de San Juan, lo atraviesa, atraviesa todo el pueblo hasta llegar al cementerio. El que llega primero tiene un premio, que son unas zapatillas deportivas de marca. Tradicionalmente eran unas alpargatas de esparto que posiblemente fueran más valiosas de lo que son ahora las zapatillas de marca. Y bueno, en el cementerio se hace una hoguera con todas las tiedas que han llegado encendidas y se comparten unos momentos en comunidad. Debemos decir que no se sabe exactamente la fecha en la que se originó esta fiesta. Hay diferentes hipótesis, que se podía tratar de una fiesta pagana que posteriormente se cristianizó en el siglo X, que otros apuntan a que sería una fiesta que surgió en el siglo XVI. La verdad es que lo relevante para nosotros es que los vecinos, que no están especialmente preocupados por la fecha en la que se originó su fiesta, consideran que es una fiesta ancestral que está estrechamente ligada a los orígenes de su comunidad local. Sabemos también que esta fiesta dejó de celebrarse durante cinco o seis años, a comienzos de los años 70, porque fue un año de extremada sequía y coincidió que varias de las personas propietarias de unas bordas, de unas cuadras, con tejado de paja de centeno que se ubican justo junto al camino por el que se desciende con las antorchas, esos propietarios, que además estaban justo en ese momento formando parte del ayuntamiento, pues vieron muy arriesgado que cualquier chispa pudiera prender sobre todo estas edificaciones y entonces se emitió la orden de que no se celebrara la falleta. Sin embargo, en 1976, gracias al impulso de varios vecinos, especialmente de una vecina de Josefina Aloste y de otros vecinos que la apoyaron, se retomó la celebración de la fiesta en un primer momento de forma más tímida, pero a medida que fueron avanzando los años, pues como veréis, con intensidad renovada. Bueno, no me voy a enrollar mucho más. Sí me gustaría recomendaros este excelente estudio, esta investigación que realizó Félix Rivas en el año 2021, gracias a la financiación del Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura, en la línea de ayudas de salvaguarda del patrimonio cultural y material y que ha permitido tener una monografía que recoge todos los elementos de la fiesta con gran detalle y yo creo que de una forma muy adecuada y que está siendo de gran valor para la gestión de esta fiesta. Si os parece, vamos a realizar una sencilla revisión de los momentos, espacios y protagonistas de la fiesta. Bueno, como momentos, claro, las fiestas, todos los compañeros que han participado con anterioridad lo han dicho, la fiesta se celebra en un momento concreto que es efímero, se celebra y pasa, pero sí que es cierto que a lo largo de todo el año hay muchas acciones que hay que hacer para que el día de la fiesta la fiesta se pueda celebrar. Una de ellas es el mantenimiento del camino que sube desde el pueblo hasta la planeta de la Falla que es el lugar donde se hace la hoguera inicial y tradicionalmente los protagonistas en la realización de este mantenimiento del camino eran los vecinos. Actualmente se está realizando por el parque natural Poses Maladeta a solicitud del ayuntamiento. Otra cosa muy importante que se hacía las semanas previas era hacer las tiedas, hacer las tiedas, que era preparar esas antorchas que en San Juan se realizan con una vara de avellano o de fresno de alguna madera que no pese mucho y sobre ellas se incrustan bien con alambre como veis en esta foto o bien con unos clavos unas asclas, unas astillas de madera de pino una madera que sea muy resinosa. Previamente hay que ir al monte buscar un tocón que lleve de un árbol que lleve de un pino que lleve cortado varios años escarbar extraerlo con raíz bajarlo al pueblo preparar esas asclas bueno es todo un proceso previo. Actualmente además de estas tiedas tradicionales el ayuntamiento también le encarga al parque natural que prepare unas tiedas más sencillas para que si alguien se acerca a la fiesta y no tiene una tieda no tiene una antorcha pues que pueda acoger. Como veis no tiene nada que ver son muchísimo más sencillas. Preparar el fallaral bueno pues aquí nos encontramos ya que antiguamente cada vecino venía con su brazado de leña y se montaba se creaba el modolón y que luego se la pira para hacer la hoguera actualmente de esto también se encarga el parque natural hay un momento para compartir se llama la merienda para compartir unos alimentos y un buen rato todos los asistentes mientras espera que el sol se esconda para poder dar comienzo a la comitiva que va a bajar hacia el pueblo actualmente anteriormente el ayuntamiento se encargaba de poner el vino y cada uno subía a su merienda y ahora el ayuntamiento se encarga de todo. Un representante del ayuntamiento tanto antes como ahora da la orden de encender la hoguera y a partir de ese momento es cuando se pueden encender las las tiedas cada uno enciende sus tiedas y comienza el el descenso hacia el Ronal que es un paraje que está a la entrada del pueblo se baja con las tiedas encendidas antiguamente pues se veía mucho más porque había un mantenimiento del camino y se cortaba la vegetación ahora el tema de las podas en en los parques naturales está complicado entonces la visibilidad se pierde un poquito y bueno cuando llegan al Ronal comienza la corrida de la falleta ahí sí que todo el mundo se tiene que asegurar de tener encendida la falla la tieda si alguien se le ha apagado la vuelve a encender y comienzan a correr cruzan el pueblo hasta llegar al cementerio donde con todas las tiedas encendidas se hace una hoguera y se comparten pues momentos en en comunidad y actualmente la gente joven ha incluido una nueva fase en la fiesta y es que bueno que una vez que acaba esto en vez de irse a sus casas los jóvenes ahora sí que solo los jóvenes suben otra vez a la planeta de la falla a la planeta de la falla junto a la hoguera y pasan la noche hasta ver amanecer entre otras cosas esto puede ser hacerse pues porque ahora se ha construido una pista paralela a ese sendero tradicional que antes no no existía bueno en cuanto a los mecanismos de transmisión podemos decir que la transmisión se da prácticamente de forma exclusiva en el seno de la familia y del vecindario o sea los nuevos fallaires aprenden el valor los modos de todos los elementos relacionados con esta fiesta en el seno de su familia son los padres los tíos madres tías los abuelos los que se encargan de que esta transmisión sea sea real y así ha ido pasando de generación en generación y actualmente sigue siendo así y la comunidad vecinal también en la parte que le toca pues realiza lo mismo desde pequeñitos todo el mundo o sea todos los niños de San Juan de San Juan de Plan recuerdan esta fiesta desde siempre y la han vivido desde siempre desde dentro en cada momento igual con un papel diferente como veremos pero entonces es una transmisión informal y familiar y vecinal sí que es cierto que en los últimos años y sobre todo pues al hilo de los diferentes reconocimientos de esta fiesta los maestros que han pasado por la escuela unitaria de San Juan están teniendo en cuenta el importantísimo patrimonio cultural material inmaterial del municipio y se están haciendo actuaciones actividades didácticas relacionadas con el patrimonio local pero bueno esto es un complemento más realmente la transmisión sigue siendo en la familia vale bueno vamos a hablar ahora de la evolución de la fiesta y su adaptación a los tiempos actuales en las últimas décadas se han producido varios cambios que han afectado a los espacios que hemos comentado antes por ejemplo se ha abierto una pista que permite subir a la planeta a la falla en coche esto supone que no todo el mundo que sube baja o sea baja por el camino con las tierras encendidas por ejemplo y supone que si los jóvenes luego quieren subir a la planeta a la falla en esta nueva fase de la fiesta que se ha instaurado y que tiene muchísimo éxito a ver amanecer pues pueden hacerlo con sacos de dormir con té suben en coche cómodamente el camino por el que se desciende con las tierras encendidas pues no recibe el cuidado de antaño no se está realizando la conservación del pavimento del rollado del suelo entonces hay muchas piedras sueltas y como hemos comentado el hecho de que no se pode como antes pues implica que la visibilidad para los que se quedan desde el pueblo sea diferente y también aumentar el peligro de incendios algunos puntos como el ronal que era el punto donde finaliza este descenso y donde comienza la carrera ha cambiado de usos antes era un campo y justo a la entrada del pueblo y ahora mismo es una zona de ocio recreativa deportiva pero eso no ha hecho que cambie la función que cumple en la fiesta que es reunir a todos los fallairees que bajan con sus piedras y comenzar desde ahí la carrera y por último pues bueno el último cambio de ocupación más significativo sería el que ya os he comentado el volver a retomar como cerrar el círculo volviendo a subir a ese espacio pero ahora solo ya los jóvenes también se han producido cambios en los protagonistas de la fiesta como hemos comentado y iremos viendo se produce una participación bastante más activa del ayuntamiento que en el pasado tradicionalmente las piedras eran preparadas por el padre el abuelo el tío de cada casa unas semanas antes de la fiesta y había cierta competencia entre las casas a ver quién hacía la mejor falla en las últimas décadas y debido a que unos años flojeó esa la participación en la fiesta pues como hemos dicho se encargan unas piedras al al parque natural y bueno es otra forma diferente de tener una piedra para bajar y correr la carrera el modelo no pira de madera tradicionalmente era realizado por los vecinos cada vecino llevaba un un brazado de leña bueno hay que decir que cada vecino no era cada vecino era un vecino de cada casa o sea de cada casa tenía que de cada casa de San Juan tenía la obligación de asistir una persona que solía ser un mozo y si no había un varón podía ser una moza con un brazado de leña que ponían en la en la pila y así preparaban esa hoguera antes del encendido la persona del ayuntamiento pasaba lista y si alguna casa faltaba pues tenía que pagar una multa las casas en las que había fallecido alguien ese año estaban exentas de esta obligación bueno tras la recuperación de la fiesta se amplió enormemente el rango de personas que podían acudir a este acto de encendido de la hoguera y al descenso en las décadas de los años de 1970 y 1980 ya no sólo era un representante de cada casa sino que podían acudir cualquier vecino de San Juan de todo género y edad y posteriormente comenzaron a acudir los descendientes del pueblo que vivían en la ciudad y también vecinos de las localidades de otras localidades del valle e incluso de otros puntos de la comarca que ni siquiera estaban en el valle y por último también empezaron a participar algunos turistas que conocían la fiesta y se acercaban cogían una tira de esas que ya estaban preparadas y se unían bueno en la actualidad hay cierto movimiento para controlar esta situación y que no se pierda la esencia de pertenencia de esta fiesta como comentamos luego si queréis en fin cuando el sol se retira se enciende la hoguera y cada participante enciende su tieda y comienza el descenso ahora se tarda muchísimo más que antes porque hay muchísimos más participantes y esto ha supuesto un cambio importante hemos hablado de cambio en los espacios cambios en los protagonistas pues también un cambio en los tiempos porque el descenso puede durar dos o tres veces lo que duraba antes imaginaros los que están baldeando las campanas pues supone eso un cambio significativo bueno pues en esta tabla he querido resumir un poquito ese análisis del papel de esta fiesta que hemos presentado como constructor de lo social tradicional vamos a analizar estos cuatro elementos el valor simbólico la participación los sentimientos y el sentido tradicionalmente el elemento mágico el fuego y la fecha de solsticio de verano eran considerados como unos elementos mágicos de protección relacionados con el despertar de la naturaleza con la unión con los ancestros etcétera en la actualidad los participantes manifiestan un sentimiento de unión con la naturaleza un sentido de purificación de dejar atrás ciertas cosas para seguir adelante limpio renovado y también un nexo con las generaciones anteriores en relación a la participación pues como hemos comentado antiguamente era de obligada participación y debía hacerlo al menos una persona de cada casa era un acto ritual que reforzaba y consolidaba los lazos de vecindad es decir el sistema de sanción social establecido que permitía que estas comunidades funcionaran casi como relojes suizos actualmente la participación es voluntaria y en principio no existe una restricción clara al tipo de participante lo que era un compromiso y un deber vecinal se ha convertido ahora en una manifestación y expresión de resiliencia de orgullo por lo propio y de religión con el territorio además se ha convertido también en un espacio de integración en el que tienen cabida todas las personas que comulgan con este amor por el territorio con estas ganas de formar parte de la comunidad aunque la residencia habitual esté en una ciudad independientemente del género y de la edad independientemente como hemos dicho de la procedencia y aquí si luego queréis en la mesa podemos hablar del fenómeno de la neoruralidad y sobre todo como expresión de la permanencia y de la continuidad en el tiempo en relación con los sentimientos pues los sentimientos más antiguos que tenemos registrados de lo que suponía esta fiesta nos hablan de ilusión de intensidad de gran emoción y emotividad de tratarse de un fenómeno de un momento un hito muy especial difícil de describir un hito anual en la clave un hito anual clave en la vida de las personas de los vecinos de San Juan de recuerdos de la infancia que te conectan con tu familia con tus vecinos con tus antepasados bueno pues los testimonios actuales son exactamente los mismos en eso no vemos que haya habido una variación y en cuanto al sentido pues sí que hemos detectado que en la vida tradicional estas prácticas rituales dotaban de sentido la existencia de las comunidades portadoras eran vectores de las creencias símbolos y valores de la comunidad y a su vez eran sancionadores de estos mismos valores la comunidad salía reforzada de estas celebraciones festivas y bueno en la actualidad en un mundo terriblemente globalizado la fiesta y la tradición vuelve a ser un refugio de sentido para las generaciones actuales y la última diapositiva que con las conclusiones bueno pues como hemos comentado el último siglo ha traído muchos cambios a la comunidad rural de San Juan de Plan que han afectado a su organización y a sus actividades productivas han pasado de ser una comunidad eminentemente pastoril a ser otra en la que el turismo juega un papel fundamental en segundo lugar sabemos que tradicionalmente esta fiesta ha ocupado un lugar preeminente en la vida comunitaria de San Juan y tras su recuperación en 1976 se ha ido revitalizando de forma exponencial hasta la actualidad hasta la actualidad en este hecho sin duda pues ha tenido un lugar protagonista las diferentes declaraciones y su reconocimiento por la UNESCO así como su su inclusión en diferentes redes nacionales e internacionales en tercer lugar podemos decir que la falleta ha construido tradicionalmente lo social y lo sigue haciendo hoy en día antiguamente actuando como un elemento simbólico de unión y de generación de espacios rituales en los que debía participar una representación de todas las casas de la comunidad vecinal un acto periódico repetitivo relegador con la tradición y con el territorio en la que el fuego purificador tenía un lugar protagonista y que se celebraba en un momento muy especial del año el solsticio de verano en la actualidad actúa también como elemento de unión y generación de espacios rituales en los que ahora libremente todas las personas que se sienten parte de la comunidad están invitadas a participar para reforzar esos sentimientos de pertenencia y de permanencia y continuidad a lo largo del tiempo en ambos casos como os pongo en el punto 4 la comunidad sale fortalecida antiguamente sancionando el sistema vigente fortaleciendo los lazos vecinales y asegurando la continuidad del sistema y hoy en día demostrando que estos pueblos están vivos y reivindicando que quieren seguir estándolo que en este mundo globalizado e individualista hay otras formas diferentes de hacer las cosas formas comunitarias e integradoras y que fenómenos rituales como la falleta de San Juan pues son catalizadores para este cambio en definitiva las fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos son un fenómeno fuerte e intenso de celebración de una pertenencia y de una permanencia pertenencia a una comunidad que cambia pero que se mantiene que perdura una fiesta que ha perdido en algunas partes su valor simbólico tradicional pero que conserva muy vivo su valor religador y regenerador que fortalece y reaviva los lazos sociales y que proporciona un anclaje identitario sobre el sustrato de la tradición pues muchas gracias aplausos Gracias.